La decisión de incluir la tecnología en el proceso de votación contribuirá positivamente en los próximos comicios, según el magistrado Román Jaques. Tenemos un voto preferencial que impactará no solamente al nivel de los diputados, sino también al nivel municipal para los regidores, y la tecnología ayuda al proceso de escrutinio. Similar posición tiene José Ángel Aquino, ex miembro de la Junta Central Electoral, quien valoró como positivo que se esté consensuando con los partidos la modalidad del voto automatizado. Porque uno de los problemas que tuvimos en el pasado es que la Junta no lo consensuó con los partidos. La verdad hay que decirla, un sistema de primarias que implica prácticamente un voto personalizado y un sistema de voto preferencial que es el que vamos a tener para las elecciones municipales y para las congresuales, son muy difíciles de manejar manualmente. Por otra parte, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano expresó que deben salir de los partidos políticos los recursos para el montaje de las primarias a celebrarse el 6 de octubre con la participación de cinco entidades políticas. No se le debe cargar al Estado Dominicano lo que son las voluntades que tienen los partidos, algunos partidos políticos, de hacer unos eventos muy costosos para el país. Federico Antunvalle enfatizó que incluso algunos dirigentes pueden aportar al certamen electoral. Tienen tanto dinero algunos que deberían sacarlo de su propio peculio, ni siquiera el dinero de los partidos, del peculio que tienen algunos que tienen grandes fortunas en este país que no pueden demostrar cómo lo han conseguido. Pero en medio de los debates, el presidente de la Junta Central Electoral se ha mostrado optimista de que llegará el dinero para montar con éxito las primarias simultáneas. Vladimir Núñez, Noticias S&N.